¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de eFootball. Muchísimas gracias por dejarme un like y muchísimas gracias por suscribirte. Os doy la bienvenida especialmente a todos los que estáis llegando últimamente, que sois muchísimos, a punto de los 50.000 suscriptores, una auténtica locura. Y en el vídeo de hoy os voy a decir el tremendo regalo que puede ser vuestro, puede ser tuyo. Yo lo voy a abrir ahora, a ver qué me sale. Pero antes quería mostraros que estamos con el equipazo top gratis, el mejor equipo posible sin gastar ni un solo euro. Estamos ahí peleando en las divisiones y seguimos en racha. Estamos a una victoria de División 2. Nos lo vamos a jugar en este vídeo y en el vídeo de ayer, que os ha gustado muchísimo. Os doy un montón de consejos, de tips, de trucos. Os hablo de mi estrategia, de las instrucciones avanzadas. Si no habéis visto el vídeo de ayer, ahí tenéis toda la información que me preguntáis muchísimo. Por cierto, yo utilizo cámara amplia, dinámica, personalizada. Cero zoom, diez de altura. Que me lo preguntáis muchísimo también. Bueno, pues así están las divisiones en línea. Ese es el equipo y el tremendo regalo que podéis tener todos. Tirando el penalti de cada día es esta apertura daily game box. Bueno, ya veis la cantidad de monedas, todo gratis. Inicios de sesión, desafíos. Bueno, bueno, bueno. Pero, pero, ¿qué es esto? O sea, yo ya no sé ni lo que tengo. 1.380 monedas gratis. Hay gente que llega, ve uno de los vídeos de esta serie y me dice, venga, hombre, tú te has comprado monedas. A mí me vas a engañar y te digo, pero si en cada vídeo voy a la tienda y os enseño el historial de monedas que lo tenéis aquí. O sea, es que todas las monedas que tengo son gratis. Aquí en detalles entras, mira, gratis, 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 todo gratis. En cada capítulo lo muestro. 1.380 tengo ahora mismo. Encima cogimos el Fernando Torres épico. Para eso son las monedas. Para eso hay que ir guardándolas. Y bueno, vamos al tema que es el tremendo regalo. Cada penalti, cada día tiras el penalti, vas avanzando casillas. Y tienes una apertura, ahora mismo tenemos una apertura de aquí. David Beckham, Tony Adams como jugadores con doble empuje. Vamos a ver si sale uno de estos dos épicos. David Beckham me toca más el corazoncito. Pero para el equipo, Tony Adams es una bestia. Que tiene que ser uno de los épicos. Amigos, vamos a por un épico. A ver si hay suerte. Vamos allá, tremendo regalo. Bueno, salga el que salga siempre viene bien y tal. Pero vamos a por lo que vamos. Vamos, Beckham, Tony Adams, uno de los dos. Por favor, sería brutalidad. De momento no. De momento va a ser el Pitbull. Va a ser Carvajal el que nos ha salido. Bueno, un poco de bajonetis. Carvajal resaltado. No sé, supongo que quedará bien entrenado y tal. Pero más pronto que tarde, alguno de esos épicos va a llegar al equipo. Bueno, pues ya tenemos rival y el equipo al completo en perfectas condiciones. Puntito defensivo, ¿eh? Puntito defensivo importante. Para empezar, siempre lo recomiendo. Oh, si teníamos. No, no. Aquí, dámela aquí. A mis manos. Ja, 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 ja. Hostia, qué buena, tío. Es que de verdad es una cosa esto. No sé cómo paro tanto. No sé. No sé. ¡Fernando Torres para adentro! ¿Qué está pasando aquí? Acabamos de pasar del 1-0 perdiendo al 0-1 ganando. Gol de Torres, cómo no. Qué parada más épica. Brutal, brutal de verdad. Pasar de ir perdiendo a ir ganando en 30 segundos. Vale, se está pensando la jugada. Cuidado. A ver. ¡Oh, qué bien Riveri! Riveri Maestro de Ceremonias. Eso es. Pero allí no me cago en... La... Hostia. Está solo este. Uf. Uf, uf. Se toma con calma, ¿eh? Con mucha calma. Uf. Vale. No sé a quién dársela. ¡Oh, Roberto! ¡Ponla ahí! Dios. Está el partido intenso. Interesante. ¡Venga! ¡Venga! ¡Va, chaval! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Hasta allí! ¡Venga! Vamos, Torres Uff, no me lo creo tú Era el 2-0 clarísimo En la línea lo ha sacado Pues está Está la cosa súper, súper igualada Hay que entrar un poquito más por las bandas Girar un poquito más rápido el juego ¿Algún tirito de fuera al área también? No, no ¡Ay, qué bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hasta aquí fuera! ¡Hasta aquí! ¿Qué? Es que no lo veo, es que no lo veo Es que no lo veo Pero es increíble Estábamos ya delante para chutar Estábamos ya delante para chutar Eso es Vale, pero si estábamos ahí, hombre Bueno, es una especie de córner lo que tenemos ahí ¡Un avión! ¡Un avión! ¡No era! ¡No era jugador! ¡Era un avión! ¡Llamado Van Dijk! Estoy sufriendo, de verdad Sufriéndome a ello ¡82 minutos 82! ¡Hay que aguantar! ¡Como titanes! ¡Eso es! ¡Con la bien buena! ¡No! ¡Pero qué ha pasado aquí! ¡Qué ha pasado aquí! Hay que defender esta ¡Otra victoria más, amigos! ¡Estamos peleándolo con todo! MVP ¡Fernando Torres otra vez! Lo puedes fichar si quieres ¡Fernando Torres épico! Yo me estoy hinchando A meter goles Y a ganar partidos con él Pues no puede estar más igualado este partido 30 puntos Y nos vamos a poner en División 2 Con el equipazo top gratis Y os voy a mostrar ya Para despedir el vídeo Mira, 60% de victorias justo ¡Wow! Lo que ha cambiado el equipo Con esta estrategia Mira que estuve probando estrategias y estrategias Alguna que me gustó Pero con esta he cogido una racha bien buena Noto el equipo sólido ahí No sé, a mí me funciona Fernando Torres Son 20 partidos 30 goles No da ni una asistencia Todo para él Y bueno, amigos Yo me despido ya Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y hasta luego